Creo que es una mina Wow Creo que esto es una mina chicos Un segundo voy a coger mi pala Hoy Es un día muy especial Iremos a buscar Al duende anciano Sé que muchos Me decís Que no pase por ahí Pero es la única persona Que ahora mismo Nos podría dar una pista En todo esto El señor Jones Nos necesita Y es ahora O nunca Muy buenas a todos chicos Bienvenido a un nuevo vídeo Yo soy Pepe Family Investigador de seres elementales Hoy no sé si subiré mi vídeo A la misma hora de siempre Ya que hoy ha sido un día Muy especial He estado con mis padres He pasado un rato con ellos Y la verdad que he recargado Todas las fuerzas Para seguir investigando A estos seres elementales ¿Dónde estará el viajero del tiempo? Llevamos casi dos días Interactuando con él Hoy iremos a buscar Al bebé anciano Pero antes Quiero pasar por la casa De la señora duendecilla ¿Por qué ella quedó solo En ese sitio? Y nos dejó la nota Que dijo amor y paz No quieren guerra Estos duendes chicos Pero el viajero del tiempo Hoy no está aquí ¿Dónde estás amigo mío? Aquí no está Creo que esta aventura La emprenderemos Juntos Vosotros y yo Hay una cosa Que me ha llamado mucho la atención Y quiero que veáis Sigue habiendo Huellas De cazadores Pero eso no es lo más importante Chicos Quiero que veáis esto Mirad Una pieza chicos Una pieza De las mismas Que vimos ayer ¿Cómo puede ser? Intento conseguir más pistas chicos Mirad Otra justamente Hay otra más chicos Acaba de pasar Un cazador chicos No sé si estáis escuchando Su tractor Dos piezas Intento buscar alguna más Y no estoy yo por eso No quiero que me escuchen Ni siquiera Que sepan Que estamos aquí He encontrado dos piezas De las cuales Mirad Otra más chicos Otra pieza más Y ya es la Mirad Se está protegiendo Señora duendecilla Wow Mirad Es asombroso chicos Wow Vaya Vaya techo Es impresionante Señora duendecilla Está usted ahí Estos seres elementales Tienen Tanto miedo Al ser humano Es impresionante Chicos Mirad Oh no Oh no Seguís en peligro Mirad Su banco Chicos Ya no sé Qué pensar Si estos seres elementales Viven así De por vida O ya están acostumbrados Incluso A estos chicos Quiero ver si hay algún Algún rastro Señora duendecilla ¿Está usted ahí? ¿Podría manifestarse por favor? Mirad Y por poco Lo piso Creo que es una mina Wow Creo que esto es una mina chicos Un segundo Voy a coger mi pala Justamente al lado De la casa del duende Ni siquiera yo lo vi Mirad Wow Es súper peligroso No sé cómo lo voy a hacer ahora Chicos He traído una pala grande Y hay que tener mucho cuidado Con este detonador Voy a ponerme Un poco cómodo Wow 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 Aquí no voy a poder Chicos Wow Seres elementales De la tierra Con vuestro permiso Creo que voy a hacer Algo malo Os voy a tener que arrancar Pero perdonadme La vida de los duendes Está en juego No sé si llamar a alguien Que entiendan De todo esto Chicos Creo que es muy peligroso Voy a echar todo esto Un poco más para acá Pero creo que sí Quiero que lo veáis todo Mirad Es un detonante Está justamente ahí Justamente al lado De la casa De la señora ruendecilla Voy a cortar Chicos Wow Creo que me estoy jugando Hasta la vida Como esto Pegue Pegue la explosión Creo que mi cara Va a desaparecer Chicos Así que si subo Este vídeo Significará De que estoy vivo Mirad Solo a unos metros Quiero que me esperéis Un momento Y voy a hacer Una llamada No tardos Chicos Venga Vamos a sacar La mina Es una mina Chicos Una mina Al lado de la casa Del duende Vamos a sacarla Con mucho cuidado Me ha dicho Que si no accionamos El botón No tiene que haber Ningún tipo De problemas Y justamente Se lo vamos a llevar A él Para que la desactive Quiero que veáis Todos que no tengo Muchos ángulos Pero justamente aquí Al pisarlo Se activa Y cuando sueltas Detona Vale Es lo que me ha dicho Él Entonces Vamos a intentar Desenterrarlo Con esta piedra Chicos Mirad Que poco faltó Para pisarlo La duendecilla Me preguntó Donde Donde era Para venir a A quitarla A él personalmente Me dijo Que esto era peligroso Chicos Pero ¿Sabéis qué pasa? Que no puedo Decirle Dónde estamos Entonces sabrá Por qué están Estas minas Y se Oh Oh Wow Aquí hay algo duro Chicos Hay algo duro Chicos Vale Después de un rato He visto Que era Aquí un salpicón Mirad Ya desenterrado Esto Y también Seguramente Que lo tenga Por aquí Está súper Cogido Al suelo No sé cuánto Diámetro Tendrá más Chicos Señora duendecilla ¿Está usted ahí? Señora duendecilla Wow Su casa es impresionante Chicos Casi que tengo ya Wow Sigue hacia abajo Esto Wow Es demasiado grande Wow Mirad chicos Es demasiado grande No 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 Acabo de pulsar No 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 Acabo de pulsarlo No Acabará No 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 puede ser No Un momento Chicos Wow No sé cómo voy a hacer Ahora esto No sé cómo voy a hacer Esto chicos Suerte Me he alejado De la casa Del duende No A presión 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 De esto Para más seguridad Tiene que encajar Bien Suerte Chicos Wow Mirad Mi mano Es impresionante Se activó Noté un clip Y ya me entró miedo Chicos Voy a volver A la casa De la duendecilla Tanto tiempo Cuidando A estos seres Elementales A la naturaleza A los seres vivos Y siempre Le hacen daño En el día de hoy Puedo transmitir Que mi energía Se siente Como si formara parte De este sitio De la naturaleza De los árboles De los seres elementales De la tierra Estudio cada día Para entenderlo mejor Y saber Por qué están aquí Realmente Y deciros Que todos los duendes No son buenos Pero ha llegado un momento En el que todos Se están extinguiendo Y han tenido Que unir sus fuerzas Para combatir Con el ser humano Vida o muerte Entre ellos Y nosotros En medio Sin poder hacer nada Intentando Contactar con ellos Día a día Y saber Que están bien Y con eso Creo Que a todos nosotros Nos vale Estás aquí Duendecilla Que han cogido Hasta un propio guante Para cogerlo Voy a investigar Más sobre eso No sé si estaba activado O no No entiendo mucho Incluso de minas Ni de estos artefactos Nunca los he utilizado Chicos Muchísimas gracias A todos por ver este vídeo Sed buenos Chao Chao